Solo buscan ver el sol Bienvenidos al fútbol, estadio mundialista del barrio del Chateau Carrera. El fútbol de Córdoba históricamente recupera uno de los grandes clásicos del fútbol del país de los campeones de América. El estado de deportes y turismo, doctor Pedro Eladio Valles, proceden a colocar la piedra basal en el histórico momento. Por una gentileza de la empresa Benito Rollo e Hijos, constructora del estadio polideportivo El Chateau Carrera, sede del campeonato mundial de fútbol 1978 en la ciudad de Córdoba, los periodistas estamos visitando las instalaciones construidas a la vera del río primero. A placer es el campo de juego en el estadio mundialista de la ciudad de Córdoba. El grito arriba, la bandera, el grito de la gloria, los gloriosos de Córdoba, instituto, lo pone alto Córdoba, va corriendo contra la raya. Vamos a ver si ponemos la gloriosa marcha del deporte como fondo de esta vuelta olímpica inolvidable del instituto que jugará en primera división. Sosa le va a pegar 47 minutos, ahí va a ir Sosa, trotecito, pierna derecha, gol, es de primera Belgrano. Miguel González, haceеру ainda contra el Atlético. Miguel González, papá, papá. Música 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 Música